Dinitra todis disorbida. Es un profármaco vasodilatador. Su mecanismo de acción se ve ya que actúa en las células musculares dizas. Crea radicales libres de óxido nítrico, quienes activan a la guanilatociclasa. Esta aumenta las concentraciones de guanosina-3,5-monososato, quien activará a la proteína sinasa G, creando así la disminución del calcio intracelular, dando como resultado un efecto vasodilatador. Otros mecanismos pueden aumentar este efecto, a través de la tensión dependiente de calcio, al aumento de la recaptación de calcio, a la inhibición de algunos componentes como la inositol-1,4,5-triposfato, la liberación de calcio intravascular o la formación de puentes cruzados entre actina y miocina. Sin embargo, se tiende a la activación de la fosfatasa, la cual desosforirá la cadena ligera de la miocina. Vías de administración. Puede ser a través de vías sublingual, oral, intravenosa, transdérmica o inhalatoria. Farmacocinética. Absorción. Su tiempo máximo de absorción va de 15 a 40 minutos hasta una hora. Vía disponibilidad. Esta se ve afectada de acuerdo a la vía de administración. En promedio, podemos hablar del 10 al 60%. Distribución. Sus niveles plasmáticos aumentan en aquellos pacientes cirróticos o en situaciones donde disminuye el flujo sanguíneo hepático. Su volumen de distribución va de 2 a 4 litros por kilogramo. Y su unión a proteínas es mínima, aproximadamente del 28%. Metabolismo. Sufre metabolismo hepático, creando así metabolitos activos conjugados, como la isosorbida 5 mononitrato y la isosorbida 2 mononitrato. Eliminación. Es principalmente por expresión renal, del 80 al 90%. Su aclaramiento corporal total es de 2 a 4 litros por minuto. Y su vida media de eliminación también se ve afectada por su vía de administración. Hablamos de un promedio de 1 a 5 horas. Indicaciones. Está indicado en aquellos pacientes para prevenir y o control de la angina de pecho por enfermedad de las arterias coronarias. En angina de reposo, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión aguda o en espasmo esofágico sin reflujo gastroesofágico para aliviar el dolor, la disfasgia y el espasmo. Efectos adversos comunes. Puede dar hipotensión ortostática, aturdimiento o cefalea repersistente o transitoria. Efectos adversos graves. Síncope, angina de pecho, prederritma y metemoglobinemia. Contraindicaciones. Está contraindicado en aquellos pacientes que tengan hipersensibilidad al fármaco o algunos de sus componentes. Al uso con inhibidores de la enzima fosfodisterasa 5 o con el uso concomitante de río azogado. En aquellos pacientes con choque cardiogénico o presión arterial baja, tabletas de liberación prolongada y su categoría en el embarazo no está 100% determinada por la OMS. Sin embargo, se debe evitar. Interacciones. Con el alcohol e inhibidores de la fosfodisterasa 5 va a aumentar su efecto vasodilatador. Con agentes antipsicóticos aumenta el riesgo hipotensor. Y con el óxido nítrico aumenta el riesgo de metemoglobinemia. Gracias.